Quiero ser rubio de tu hija, yo sé que a ti no te da risa, yo soy un ser muy amigable, yo creo que debería... No me importa, no eres lo bastante bueno para mi hija, y no te quiero cerca de ella, fin de la historia. Y si me das uno por... Gracias por ver el video.